En el municipio de Eneste se realizó el primer encuentro subregional de mesas ambientales, donde se mostrará un avance de los proyectos que se han realizado en la jurisdicción. Venimos, es más bien en este momento, es como con una voz de protesta, en parte, a que, porque Corantioquia cuando firma convenios institucionales e interinstitucionales, no tiene en cuenta a los actores principales en cada región, en cada municipio. En el corregimiento de Olombolo, la apuesta ha sido fundamental a la preservación del cuidado del medio ambiente y a la buena disposición de los residuos sólidos. Tenemos tres campañas lideradas por tres estudiantes que pertenecen a la mesa ambiental voluntariamente. La una es, numeral dame tu tapita, así la consiguen en Twitter, en la página del Facebook. Tenemos la campaña del boom de reciclaje y tenemos la campaña llena tu tarrito. Para el director general de Corantioquia, es fundamental el trabajo articulado de las 89 mesas ambientales del suroeste con la corporación, para erradicar las problemáticas ambientales que se vienen presentando en esta zona, principalmente la minería. Las mesas ambientales del suroeste son probablemente las más activas. Tienen una enorme preocupación por los cambios en su territorio, específicamente frente al tema de la minería. Hay diferentes enfoques, hay mesas que se oponen completamente y hay otras que han tratado de encontrar espacios de diálogo y de concertación con empresas mineras. La obligación de Corantioquia es primero presentar cuál es la normatividad ambiental, hacerla cumplir a cada una de las empresas, independiente si están en su etapa de exploración o de explotación, acompañar a las comunidades para, no solamente acompañarlas, sino capacitarlas en la normatividad ambiental. Dentro de este encuentro, los coordinadores de las mesas ambientales presentaron varias inquietudes al director general de Corantioquia, que serán expuestas en audiencia pública a rendición de cuentas que se llevará a cabo el 9 de abril en Medellín.